Para mí es un error político grave, porque ya que el gobernador de la provincia de Santa Fe tiene la voluntad política de hacer una especie de consulta popular para las elecciones del 16 de junio, tendría que también consultarle al pueblo de la provincia, si el pueblo de la provincia no quiere recuperar para sí al llamado hoy nuevo banco de Santa Fe. Porque hay distintos informes, auditorías en donde se podría llegar a hacer eso. Hoy el nuevo banco de Santa Fe es uno de los más importantes de la Argentina, es el banco número 16 entre los 20 más importantes, es la empresa número 120 entre las mil empresas que más facturan. Y además porque hay un proyecto que fue un decreto en realidad, una resolución del gobierno de la provincia, la 131 del 31 de marzo del 2014, que prorrogaba la posibilidad de pensar la cuestión de la renovación de la licitación para julio del 2019. O sea que el gobernador se anticipa a lo que dice esa resolución provincial. Nosotros habíamos presentado un proyecto de comunicación, el 30.560 del año pasado, en donde le decíamos que por la envergadura de lo que estamos discutiendo, recuperar el agente financiero de la provincia para la provincia, debería dejarse esto para el próximo gobernador, para el que sea electo, para el que emerge de las urnas del 16 de junio. Porque nos parece que va a tener mayor legitimidad que esto apurado, que le renueva la concesión al grupo Eskenazi, que maneja el Banco de San Juan, el Banco de Santa Cruz, el Banco de Entre Ríos, que devuelve a presentar eso porque es un negocio bárbaro. El Banco Provincial de Santa Fe hoy está facturando 10.570 millones de pesos anuales, 20.570 millones de pesos anuales, una enormidad de plata. Y claramente eso lo quiere tener. Ahora, ¿cuál es la principal base de ese dinero? Las cuentas oficiales de la provincia. Si puede tener otras manos, si hay gente que piensa de manera distinta, no solamente estoy hablando de los ex trabajadores del Banco Provincial de Santa Fe, estoy hablando de la comunidad, a los gobiernos comunales, a los gobiernos municipales, estamos hablando de 363 poderes ejecutivos distintos y departamentos ejecutivos en la provincia. No le interesa que sea realmente la provincia y que tenga una visión mucho más social, mucho más vinculada a la pequeña empresa, mucho más vinculada a los trabajadores que a la timba financiera en donde están metidos estos grupos empresariales financieros que hoy manejan la Argentina.